La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, en nuestra escuelita buscamos la conciencia de nuestra esencia, la conexión con nuestra esencia, la certeza de nuestra esencia. Nuestra esencia es que somos hijos e hijas de Dios. En nuestra escuelita, hermanos y hermanas, definimos la esencia como el para qué intrínseco de algo que existe. Para qué ese objeto, ese ser existe. Esa es su esencia, el para qué. La esencia de la luz, alumbrar, iluminar. ¿Para qué Dios creó la luz? Para iluminar. La esencia del agua es dar vida. El agua, como decimos, es vida. ¿Para qué Dios creó el agua? Para dar vida. ¿Para qué Dios nos creó a nosotros? Para hacernos sus hijos. Dios creó el... Todo cuanto hay existe. Pero solamente los seres humanos tenemos la conciencia, o estamos llamados a tener la conciencia de que somos hijos. Estamos llamados a tener esa conciencia. Entonces, fijémonos, hermanos y hermanas, que como Dios nos ha creado, y con la intención de Dios. El ser humano tiene que hacerse. Y por eso dice muy bien Juan, que Jesús nos da el poder de hacernos hijos de Dios. De hacernos hijos de Dios. Dos autores que admiro bastante, franceses, ya murieron. Luis Poules y Jacques Berger, afirman en ese libro que los recomendamos encarecidamente. Se llama El retorno de los brujos. Por los brujos, claro, no son los hechiceros que fornican con el diablo jamás. Estos brujos son los hombres y mujeres iluminados. Que han llegado al cultivo máximo del intelecto. Que ellos dicen que Dios nos ha creado lo menos posible. Dios nos ha creado lo menos posible para que el hombre se rehaga. Para que el hombre permanentemente se autotrascienda. Dios nos ha creado para hacernos sus hijos. Pero yo tengo que implicarme. Yo tengo que trabajar eso. Eso no se me da naturalmente. Eso no se me da naturalmente. Es un trabajo y una gracia. Tengo que hacerme, hijo de Dios, en la búsqueda, en la vivencia del evangelio. Dios nos ha creado lo menos posible para que el hombre, el ser humano, en el ejercicio de su libertad, de su inteligencia, de su voluntad, se rehaga, alcance lo máximo. Si Dios nos ha creado lo menos posible. Pero debemos decir que Dios no nos ha creado para lo menos posible, sino para lo máximo alcanzable. Dios nos ha creado lo menos posible para que lleguemos a lo máximo alcanzable. Dios nos ha creado lo menos posible para que alcancemos lo máximo. Y lo máximo es, hermanos y hermanas, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, trabajar, trabajar. Nosotros buscamos la conexión con la esencia, la certeza de la esencia y la conciencia de la esencia. Porque en interacción con los seres humanos, nosotros llegamos a la conciencia de la existencia, a la conexión con la existencia y a la certeza de la existencia. Yo tengo la certeza absoluta de que yo existo, de que yo estoy vivo. Tengo la certeza de que estoy vivo. Y por eso actúo, por eso interactúo, por eso hago cosas y pienso. Porque estoy vivo. Tengo la certeza. Ahora, yo no tengo la certeza de que soy hijo de Dios. No, la certeza, la conciencia, no. Porque cuando lleguemos a eso, seremos diferentes, hermanos y hermanas. Y lo primero que se va a manifestar es la santidad. No vamos a pecar. No le vamos a hacer daño a nadie. A nadie. No vamos a pensar mal de nadie. Vamos a vivir en un estado, en una conciencia alerta. En una presencia de espíritu constante, sin distracción. Que no hemos llegado a eso. Pero debemos esforzarnos. Recuerden la frase. Dios nos ha creado lo menos posible. Para que alcancemos lo máximo posible. Y lo máximo posible, hermanos y hermanas, es la santidad. Es la conciencia de nuestra esencia. La certeza de nuestra esencia. Somos hijos de Dios. Pero esa verdad es lo que siempre decimos como la tragedia existencial del creyente. Que nuestra verdad más hermosa, nuestra verdad más profunda, nuestra verdad eterna, nuestra verdad que constituye nuestra esencia, nuestra verdad que constituye nuestro yo soy trascendente, sobrenatural. Esa verdad tenga muy poca incidencia en nuestra existencia. Y aquí estamos todos dormidos. Todos dormidos. Inclusive nosotros que creemos en Dios. Estamos todavía dormidos. No hemos llegado a ese estado sublime de la existencia humana que se sobrenaturaliza y actúa como Dios aquí en la tierra. Recordemos hermanos y hermanas que la vida humana impregnada de la vida divina es Jesús y María. La vida humana, natural, impregnada de la vida sobrenatural es Jesús y María. Lo máximo que ha tenido la humanidad y lo máximo que ha tenido la humanidad ha sido una humanidad vivida en Dios. Jesús nunca pecó. María nunca pecó. Jesús venció al diablo. Jesús caminaba sobre las aguas. Y nosotros si somos como Él podemos caminar sobre las aguas. Jesús resucitaba a los muertos. Y nosotros si somos como Él también podemos resucitar a los muertos. Pero para eso necesitamos estar en conexión con nuestra esencia que es divina. Entonces hermanos y hermanas démonos prisa. Desarrollemos la vida sobrenatural. Y hoy decirles hermanos y hermanas la importancia. Y esto lo recomendamos. Recuerden que esto es una tarea, una tarea ardua, una tarea que lleva mucho tiempo, que exige mucha entrega, mucho sacrificio. Llegar a la divinización del ser. Hermanos y hermanas, una ayuda, una ayuda muy importante en este caminar es leer permanentemente la vida de los santos. Un cristiano católico que aspire a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, debe vivir la vida de aquellos y aquellas que llegaron. Entonces hay que estar leyendo permanentemente la vida de los santos porque ellos son los testigos de la conexión con la esencia. Ellos son los testigos de una vida sobrenatural. Y por eso no me canso de citar a Santa Faustina Kowalska. Un minuto en el sagrario vale más que todos los placeres del mundo. Eso no es teoría. Ella sabía lo que estaba diciendo. Ya sabía lo que estaba diciendo. San Juan María Vianney. Si supiéramos cómo Jesús nos ama en el sagrario, moriríamos de alegría. Él sabía lo que estaba diciendo. Claro, no morimos porque Dios nos permite que nos muramos para seguir trabajando. Pero hubo una santita, hermanos y hermanas, que decía, nadie puede recibir a Jesús en la Eucaristía y seguir viviendo. ¿Y cuando recibió la Eucaristía se murió? No, Dios nos permite eso porque si no todos moriríamos. Entonces Dios quiere que sigamos. Pero es la realidad. Los santos, hermanos y hermanas, y las santas, son los hombres y mujeres que son testigos de la vida sobrenatural. Que esto no es teoría, que esto no es ficción. Entonces recomendamos, hermanos y hermanas, en esta tarea de sobrenaturalizarnos, de vivir la vida de Dios en nosotros, de leer, de estar en contacto permanente con la vida y las obras de aquellos que son testigos. ¿Quiénes son esos? Los santos. San Francisco de Asís. San Pío de Pérez de China. Santa Teresa de Ávila. Santo Domingo de Guzmán. San Ignacio de Loyola. San Benito Abbas. San Agustín de Hipona. Santa Faustina Kowalska. Ellos son testigos, hermanos y hermanas. El gran Agustín, tarde te amé. Belleza eterna, tarde te amé. Entonces, hermanos y hermanas, hoy les recomiendo a todos ustedes que estén leyendo permanentemente la vida de los grandes testigos de la vida sobrenatural. leer la vida de los grandes testigos de la vida sobrenatural. ¿Quiénes son esos? Los santos. Y la iglesia está llena de santos y santas. Entonces, leamos. Permanentemente está leyendo la vida de esos testigos. Y eso nos va a enamorar más de la vida sobrenatural. Y ellos nos dan los medios. ¿San Juan de la Cruz? ¿San Juan de la Cruz? Entonces, esto es la ventaja de los santos. Los santos teólogos, San Juan de la Cruz, que llegó alto, sumamente alto, pero escribió y nos dejó un camino para llegar. Teresa de Ávila, camino de perfección. El diario de Santa Faustina. Entonces, hermanos y hermanas, si queremos llegar pronto a esta vida donde ellos llegaron, recuerden que decimos siempre, hermanos y hermanas, que los santos y santas no son una reliquia del pasado, son una interpelación permanente del futuro para nosotros en el presente, perdón. Los santos y las santas nos dicen, hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer. Nosotros fuimos de carne y hueso como ustedes, hombres y mujeres pecadores. María Magdalena, siete demonios, San Pablo, San Pedro, San Agustín, Maniqueo, Doctrina Falsa, Los santos y santas, repito, son hombres y mujeres que nos dicen hoy, vivan lo que nosotros vivimos ayer. Nosotros pasamos por más dificultades, tal vez, que ustedes. Pero llegamos. Y ustedes pueden llegar. Y no solamente llegar, sino superarnos a nosotros. No solamente llegar, sino superarnos a nosotros. Que Dios no es envidioso. Bien, hermanos y hermanas, entonces la tarea es, de hoy, en esta vida sobrenatural, estemos leyendo permanentemente la vida de aquellos y aquellas que llegaron. Hermanos y hermanas, y hay este florilegio, florilegio de santos y santas, de todas las edades. Hay santos y santas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos, ancianos, que llegaron a la santidad. Santa Teresa de Calcuta, murió anciana. Entonces hay para todas las edades. Hay santos y santas, niños y niñas, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Leamos, hermanos y hermanas, la vida de los santos y encomendémonos a ellos. Por eso hablamos también de la constelación de amor. Ellos nos ayudan en este camino que ellos vivieron. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad Amén 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 Gracias por ver el video.